¿Cómo podemos nosotros acercarnos un poco a la radiestesia para saber, para conocer los beneficios y también descifrar algunos enigmas que quizás no conocemos acerca del tema? Bienvenido maestro a nuestro programa SER TOP. Gracias, gracias Anaís, gracias Ciro, gracias a esta emisora 90.3 por haberme invitado a hablar un poco de los conocimientos que he ido adquiriendo durante mucho tiempo. A la gente le puede sonar muy extraño radiestesia, ¿de qué se trata? Radiestesia, en palabras sencillas, es sensibilidad a la energía. Eso viene del griego, pero para ir más bien aclarando de una manera muy sencilla y que sea comprensible. Es eso. ¿Qué podemos hacer con ella? Podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, puede ser aplicada a las plantas, animales, a los seres humanos y a lugares también. ¿Cómo la aplicamos? ¿Cuáles son los métodos que se utilizan? Bueno, utilizando herramientas tales como el péndulo, como las varillas de radiestesia. A través de eso podemos ir detectando a dónde hay zonas que no son beneficiosas para el ser humano. Se habla de aguas subterráneas, se habla de zonas geopáticas, líneas Currie, líneas Harman. Inclusive, bueno, hay que ir profundizando sobre eso. Y nosotros a través de eso, con las varillas o el péndulo, podemos detectar energías en nuestro cuerpo y energías a dónde trabajamos, a dónde descansamos o dormimos. Y muchas veces esas energías no sabemos porque son invisibles. Vamos al médico, el médico nos hace estudios y eso no se detecta. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un solo cuerpo. Somos siete cuerpos principales, pero de los cuales puedo referirme a cinco que son los más fundamentales. Ello es el cuerpo físico-biológico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo del viajero, o del doble, que llaman también, o lo llaman el subconsciente, que es el genio. Y por otro lado está otro que se llama el plano de las distorsiones. Es como las emisoras que están al aire, pero si no tenemos el dial en el punto exacto, no podemos oír las emisoras. Y debo comentarle a nuestros oyentes que hace solo dos semanas estuvimos en una charla en la que conocimos al señor Andrés Freites sobre precisamente este método de curación, de sanación y de determinación de algunas energías que no nos están haciendo bien. ¿Cuál es el, y además fue lo que nos hizo traerlo hoy aquí para compartir esta información con ustedes, cuál es el método que más se usa? El péndulo, porque vi yo que usted ese día mostró las varillas, una campana enorme, me disculpa el nombre, no lo recuerdo, que también sirve un poco para romper los sonidos. Cuéntenos un poco sobre todo esto. Sí, bueno, yo utilizo varias cosas. En ocasiones utilizo las varillas de radiestesia para ver cómo está la energía de la persona o de algún lugar, aunque uno por intuición va desarrollando ya eso. A veces no es necesario, como le decía la otra vez, si no tengo las campanas, tengo mis manos y a través de mis manos hago aplausos y eso dispersa la energía negativa que está ahí. Otra vez utilizo las campanas o lo que usted llama esa olla grande que es un cuenco tibetano. Entendemos, señor Andrés, entonces que la radiestesia nos permite saber exactamente cómo está nuestra energía, tanto en lo negativo como en lo positivo. Correcto. Nos permite también saber qué tan sana tenemos la casa, cómo está esa distribución, la habitación donde descansamos, cómo podemos quizás tenerla bien para que estemos saludables e incluso detectar si estamos con alguna afección, alguna enfermedad que ni siquiera hemos descubierto aún. La radiestesia nos permite entonces descubrir qué tan sanos o insanos estamos y cómo está nuestro campo energético. Es correcto. Adicional a eso tengo unos gráficos. Esos gráficos lógicamente estuve yo que estudiarlos de otros especialistas en radiestesia y he creado mi propio diseño. Hay unos diseños que a través de eso puedo ir detectando no solamente situaciones que se han somatizado en el cuerpo, sino que a través de eso puede indicarme hacia dónde debo ir, qué recursos puedo tener si es de la medicina alopática, si es de la homeopática, terapia gestal, reiki, acupuntura. Hay muchas y aparte de eso hay unos gráficos, unos símbolos protectores que pueden servir inclusive para contrarrestar las ondas electromagnéticas de los computadores, de los aeros acondicionados, de los celulares. Yo puedo hacer una prueba de eso, lamentablemente no se puede ver por radio, pero se hace eso y se logra como una ley que eso es válido. ¿Qué significa el péndulo? Porque algo que me llamaba la atención en esa conversación en la que conocíamos sobre radiestesia es que se puede determinar incluso si la persona tiene alguna enfermedad, tumores, afectaciones a nivel de páncreas o algún otro órgano. ¿Qué significa el péndulo dentro de todo esto? El péndulo es simplemente un instrumento, pero se dice que no puede uno depender del péndulo porque te haces esclavo de él. ¿Entiendes? O sea, yo puedo utilizar un clic también o una llave para eso o puedo utilizar mis manos también. Y a través de eso, en la medida que uno va sensibilizándose en esto, va floreciendo en nosotros eso que llamamos intuición. De hecho, en la vida todo es energía. Exactamente. Todo es energía. Por supuesto. Y una de las cosas que sabemos es que estamos expuestos a muchos elementos que chocan con esa energía positiva, que chocan con las frecuencias, con las ondas que realmente nos hacen bien para la salud. De hecho, usted lo acaba de mencionar, el mundo de la tecnología nos hace mucho bien porque nos mantiene conectados, pero allí hay una fuente energética que quizás nos roba un poco la salud, el uso de los celulares tan cerca de donde dormimos. En fin, muchas cosas que nos interrumpe y que nos cierren un circuito quizás de energía que no nos deja estar sanos.